El Moncada El Moncada El Moncada Maravillosa, excelente, extraordinaria, realmente tuvo impacto, llegamos a un sector importante de la administración norteamericana, fuimos recibidos por más de medio centenar de oficinas del Congreso y del Senado, muchos de esos congresistas y senadores se comprometieron a trabajar para terminar con esta injusticia y tenemos expectativas en que eso dé resultado en este año. La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber y en esto del patriotismo para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26. Siempre es 26. Siempre es 26, con seguridad que siempre es 26. Y siempre será 26. Y siempre será 26. Estamos aquí hoy, junto a los amigos solidarios de Madrid, para conmemorar un año más esa heroica fecha que fue el 26 de julio del año 1953, donde un grupo de jóvenes cubanos reivindicó las ideas de José Martí y constituyó un hecho que dio el paso que hacía falta en Cuba para iniciar el gran proceso de la Revolución Cubana que concluyó el 1 de enero de 1959. Por lo tanto, es un reconocimiento también esta manifestación hoy y la presencia de tantos amigos aquí a la descomunal obra de la Revolución Cubana, todo lo que se ha logrado hacer durante todos estos años en 55 años de revolución y que hoy seguimos perfeccionando. Un año más, la solidaridad con Cuba de Madrid se manifiesta para conmemorar el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. En medio de la peor crisis del capitalismo, que precipita la miseria a millones de personas, Cuba sigue siendo ejemplo de dignidad y demostrando que es posible organizar la sociedad sin explotación ni opresión de unos seres humanos por otros. La fórmula es la lucha por el socialismo. ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo el bloqueo! ¡Fueras yankis de América Latina! ¡Fuera! ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Libertad para los 5 yam! ¡Viva! ¡Viva el 26 de julio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cuba vencerá! ¡Cuba va! ¡Cuba vencerá! ¡Cuba va! ¡Cuba vencerá! ¡Cuba va! ¡Cuba vencerá!